Este trabajo viene ya tomando lugar desde el año pasado, desde fines del año pasado cuando surgió la convocatoria y más intensamente a partir de febrero de este año, donde los diferentes equipos interesados empezaron a sugerir algunas propuestas de trabajo y nosotros como comisión estuvimos durante todo el mes de febrero brindando algún apoyo extra, algún asesoramiento de cómo poder avanzar en estos proyectos. Los proyectos finalmente se presentaron a fines de febrero, principios de marzo y a partir de ahí comenzó el proceso de evaluación por parte de la comisión, si bien ya había sido discutido, había sido conversado cada uno de los trabajos la comisión puso más el foco en el proceso de evaluación con la intención no de buscar falencias en los proyectos sino que sugerir algunas ideas, algunas posibilidades de mejora de los proyectos para una mejor implementación de los mismos siempre con el diálogo permanente con los miembros de la comisión y a partir de la aprobación de los mismos la intención de la comisión es continuar con ese apoyo, con ese asesoramiento mientras el proyecto esté en ejecución. Nosotros como comisión hemos tenido este primer encuentro ahora, el que está ocurriendo hoy como una apuesta de todos los trabajos también para que esa charla, ese seguimiento sea también compartido por cada uno de los miembros de los diferentes proyectos. Creemos que el intercambio entre los diferentes integrantes, los diferentes proyectos puede ser muy enriquecedor a la hora de ver posibles mejoras y cómo seguir avanzando.